Voy a tomar esta tribuna para que conozcan mi enojo, mi indignación, cómo me rehierve la sangre cuando escucho las mentiras del PRI y del PAN. Como maestra de telesecundaria de más de 31 años de servicio en zonas rurales, me tocó vivir los gobiernos déspotas y explotadores de estos dos partidos. Me tocó ver también cómo en esa lógica neoliberal de los panistas y de los friistas, en esa lógica de explotación del hombre por el hombre, en esa manera de pensar solamente en llenarse los bolsillos de dinero a costa de los demás, las sembradoras y sembradores de maíz tenían que soportar una jornada laboral de muchas horas. Por eso el día de hoy quiero decirles que aplaudo todos los programas sociales que ese hombre con un gran corazón, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, hace llegar a todo el país sin distingo alguno. Gracias por ver el video.